...que no ha aportado más por esta casa, Joseito. Claro, si cuando vienes tú de broma no le sacas una metralleta. Ah, pues, mamá, no empiece. ¿Y tú, Gregorio, le dices la paleta? Eh, eh, la estoy buscando. Ay, pues. Ya digas, ¿tú estás en el lugar del negrito? Mm-hmm. ¿Cuál negrito? Ah, pues, bien bello. Y a todo el mundo le defiende al negrito. ¿Y tú, Clementina, espérame allá afuera? Ya vos te lo compré. No, Ale, yo te espero aquí. ¿Qué haces, tía? Y la paleta de madera, mía. Ay, esa cara, ¿qué te pasa? ¿Estás escondiendo algo? No, 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 nada, yo ando. Eso es lo que estabas buscando, ¿verdad? Sí, mi amor. Yo no la estaba escondiendo, oíste. No la estaba escondiendo. Perdón, no, no. No era mi intención invadir la privacidad de nadie. Solamente tengo una duda. ¿Tú sabes si mi papá pidió que volviera a traer la cruz de los sueños a su lugar? Es lo absoluto. Y a fin de cuentas no me importa. ¿Y se puede saber a qué se debe ese cambio de opinión? Simple. Estoy esperando que se roben la cruz de una buena vez. Para que mi abuelo se dé cuenta de lo inútil que eres tú. Ah, no, peleas detrás de la puerta. Atentamente la gerencia. No, no, no. No era mi intención causar problemas. De verdad que yo tenía que hablar con Ovidio, pero ya lo hice, así que me voy. Y si querías hablar conmigo, ¿qué haces en la oficina de Anastasia? Bueno, bueno, para que supuse que ibas a estar aquí. Eso es todo. Permiso. Él no vino a hablar conmigo. Él vino fue a buscarte a ti. Ese hombre te está persiguiendo. Ese hombre te está zonzacando. Recuerda, Ovidio, que me prometiste que no me ibas a hacer ni una escena de celos. Ni una. No, no, no. Tranquila, mamá. Yo sé que yo llegué en mal momento. No, tranquila. Ya va, panita. Ya va, ya va. Tranquilo. Mira, o sea, la cosa no es así. O sea, mira, o sea, yo a su señora madre la respeto, ¿me entiendes? Yo soy un caballero. No, sí, yo soy el hombre de araña. Bolsa. Nicolás, por favor, Marco. Yo arreglo las cosas con Nicolás, por favor. Hijo, ¿por qué no salimos al jardín, buscamos un lugar tranquilo, nos sentamos y hablamos? Como dos buenos amigos que siempre hemos sido. Mira, mamá, tú sabes que yo contigo voy por donde tú quieras. Pero oye, mamá, esto no está fácil. Yo lo sé, hijo, lo sé. Después hablamos, Marco. Bien. No, Marco, no te digo yo. Tanto que te estaba gustando el beso y llega el chamo y te pilla, ¿no? No, camagos, con la mujer que te ha llevado palo y palo. Y te vuelves a enamorar y vas a llevar palo otra vez. Yo no te estoy haciendo una escena de celo. Te estoy haciendo ver la realidad. Aureliano te está siguiendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso, Ovidio? Por favor, Aureliano puede seguirme. Puede estar detrás de mí como un perrito faldero si le da la gana. Pero yo soy una mujer casada y jamás le he permitido ni un solo jueguito a Aureliano. Sí, pero es que... Es que hombre no ve esas cosas. Ya, Ovidio. Escúchame bien. Escúchame bien. Mirad. ¿Está bien? Haz todos los preparativos para el fulano viaje ese. A ese lugar especial donde seguro don Toño quiere que tengamos una segunda luna de miel. ¿Estás segura? Sí. Estoy segura. Y hasta estoy dispuesta a darte un segundo, hijo, si tú quieres. Con tal de salvar nuestro matrimonio y... Y para que te termines de convencer de una vez que entre Aureliano y yo no hay nada. No sabes lo feliz que me hace mi mujercita bella. Que te quede claro, Ovidio. Que esto solo lo estoy haciendo como una última oportunidad para salvar nuestro matrimonio. Ya lo sabes, que te quede claro tu última oportunidad. Te ves tan bella cada vez que me dices sí a todo lo que yo te pido. ¿Ve que estamos empezando bien? Dime sí, Ovidio. Sí, Ovidio. Y me vas a tener mansito. Pues ni creas. Ni creas que de la noche a la mañana me voy a convertir en la mujer sumisa que tú esperas. Ya sabes. Esta es la última oportunidad que le estoy dando a lo nuestro, Ovidio. La última. Ay, Goyita, mi amor, menos mal que te consiga. Mira, yo tengo un asuntico que hablar con Nicolás. Así que creo que por ahora no vamos a poder salir. Yo voy a tratar de que sea rápido. Pero no te vayas a sentir mal. No, no. No, no te preocupes. Yo voy a jugar con Claudia. Además, mejor lo dejamos para otro día porque... Yo creo que... Que va a llover. Y yo no me puedo mojar. Me da gripe. ¡Qué jover! ¿No estás bien, Goyita? Claro que estoy bien. ¿Acaso crees que estoy escondiendo algo? No, ¿verdad que no, Claudia? No. Vayan a hablar, pues. Vayan a hablar. Sí, sí. Chao. Qué cosita. Ahora sí, Claudia. Pero no la vamos a ver, ¿oíste? Porque entonces nos podemos quedar chuecas o se nos quema el cuello como Emilia. Es linda. Déjame verla. Ay, pero no seas así, Bromelia. Danos aunque sea una pista, no seas mala. ¿Qué es lo que necesita papá de Aurelia? De acuerdo. ¡Consanza! ¡Shh! ¿Qué pasó con estas fotos? A ver. Bueno, papá, ¿qué va a pasar? Que esta cosa esté embrujada. Mateo y yo hicimos todo lo posible para fotografiarla y mira los resultados. Este es Macumba donde la pongas. No seas necia, Constanza. No es la primera vez que yo hago fotografiar la Cruz de los Sueños. Lo que pasa es que ahora quiero un registro más completo para mandarlo al seguro. ¿Al seguro, papi? ¿Y cómo para qué vas a mandar eso al seguro? No sé. Lo que pasa es que a mí me parece un poco raro tú sabes que tú estés soltando la Cruz así como así después que la cuidabas tanto. Si quieres, yo me encargo de las fotos, Toño. Y la verdad es que últimamente la Cruz de los Sueños ha dado muchos tumbos. Ha pasado por muchas manos. Sí, sí. Es verdad, papá. Deja que Bromelia lo haga. Además, mira, yo soy muy mala fotógrafa. Y como estafadora de seguros, tampoco sirvo. No, señor. Usted quería trabajar, ¿verdad? Bueno, ahí tiene un trabajo. Quiero esas fotos para ayer, Constanza. Y yo sé muy bien lo que hago con la Cruz de los Sueños. Yo la suelto y la escondo cuando quiera. Muy bueno, mijo. ¿Tú crees que uno es el serofán? Fíjate por dónde camina. Ay, termínate de ir y no busques tanto pleito, ya. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Que vienes con esa cara como perro con mozal, muchacho? Nada, mamá. No me pasa nada. Ahora hágame el favor y me da la joya de una vez. Que ya pasó el tiempo, démela. Hijo, yo siento que si te la doy, te hago más daño que si me la quedo. Mire, loquita, yo necesito que usted me escuche. Escúcheme. Todo por lo que yo he trabajado, todas las cosas que yo he hecho para ganarme la confianza del viejo, para que él se dé cuenta que yo sí valgo, se puede ir para el infierno si usted no me da esa joya. Mamá, por favor, no me eches la cabana para el monte ahora, ¿sí? Está bien. Yo te voy a dar la bendita joya, pero tienes que saber que tu padre la está usando para manipular. Sí, señor. Tú no... No, mamá. ¡No, no, no, no! ¡Esto no me puede estar pasando a mí, por Dios! ¿Dónde está la joya, mamá? ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a enterrarla aquí, cerca de la casita, para que no se nos olvide, ¿oíste? Pero ya sabes, Claudia, si te preguntan... No voy a decir nada. Yo te la aguanto. No, no, Claudia, vamos a enterrarla aquí mismo, ¿oíste? Mira, ya va. Esta tierra, échala para allá mejor. Échala allá en la mata. Sí, lo echamos aquí y es con los... Lo echas allá, sí. No, Claudia, suéltala, suéltala, no, no la agarres. No, es mía, no, qué peligroso, Claudia. No, suéltala, 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 Claudia, suéltala. ¿Qué le pasa? ¿Por qué están peleando? Estamos hablando cosas de mujeres. Nada, Alexandra. Yo no... No estoy escondiendo nada. Te lo juro. Pues yo no me voy de aquí hasta que me digan qué les pasa.